Bienvenidos a esta iniciativa de Quédate en Casa con Contagíate de Ciencia, una propuesta que hemos realizado desde el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia para realizar actividades desde casa con conferencistas en temas de astronomía, geología y astrobiología. Así que bienvenidos a esta serie, hoy tenemos un invitado de lujo, Carlos Molina, él es físico de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría de astronomía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, actualmente es el director general del Planetario de Bogotá, coordinador para Colombia de la Oficina de Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional y es profesor de la Universidad de Antioquia. Así que estaremos conversando con Carlos sobre un tema bien interesante, el título de la charla que nos trae hoy el profesor Carlos Molina es Einstein y la paz. Así que, pues bienvenido Carlos y cuéntanos cómo has pasado esta cuarentena desde tu casa. Muy buenas tardes a todos y a David en particular, pues estoy muy contento de poder dedicar este tiempo a estar en casa pensando en cosas diferentes, pensando en nuevos planes y también pues muy atentos a todo lo que está pasando en el mundo y cómo podemos construir nuevas relaciones entre nosotros, ¿cierto? Y aprendiendo a hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, finalmente creo que es una oportunidad tremenda para identificar fortalezas, debilidades que tenemos, para valorar nuestras relaciones con los demás, para relacionarnos de una manera diferente con el mundo. Entonces creo que es una oportunidad que nos ha llegado a muchos de manera muy, muy bonita. No es fácil, pero yo creo que vamos a lograr hacer cosas muy chéveres a partir de esto. Perfecto, Carlos. Pues bienvenido y preparados para que nos contagiemos de ciencia en esta sesión de hoy. Así que, por favor, cuando quieras, comencemos. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y esta es pues como la idea de pensarnos y repensarnos en varios contextos en este momento. Esta tarde quería hablar acerca de algo que he venido trabajando en los últimos años y es como cuál es nuestra relación como científicos con la sociedad, ¿no? Y creo que este es un ejemplo de cómo esto se ha construido y desde nosotros los más humildes hasta los más humildes científicos, quiero decir, sin producciones ni notoriedad mundial hasta los referentes mundiales e históricos, pues han tenido, se han hecho esta pregunta acerca de cómo nosotros vivimos en este planeta y cómo nosotros hacemos de este planeta un mundo mejor. De esa manera, entonces, la temática que quiero exponer hoy está relacionada y tiene que ver con muchos de los procesos que incluso vive nuestro país. Cuando nosotros nos preguntamos sobre, como científicos, qué podemos aportar a esta sociedad, pues me parece que el caso de Einstein es tal vez uno de esos casos icónicos. Einstein ha sido, digamos, durante muchos, muchos años el símbolo de alguna manera de ese científico, tal vez una especie casi que de estereotipo de científico por su producción y por su influencia en el mundial. Sin embargo, este aspecto de su convencimiento acerca de su función política, de su función social, pues lo llevó a ser un referente también en una causa mundial, que es la causa por la humildad de los pueblos y de las personas. Einstein vivió en una época muy convulsionada, ¿cierto? De hecho, estuvo involucrado de alguna manera en dos guerras mundiales y eso seguramente marcó mucho su vida y su quehacer. Y por ser, tal vez, un científico alemán, pues su formación también le permitió enfrentar eso de manera disciplinada y de manera crítica, ¿no? Cuando nosotros pensamos entonces en el contexto en el cual Einstein desarrolló su trabajo y sus trabajos iniciales, pues lo primero que tenemos que entender es que él estuvo en este contexto de la Primera Guerra Mundial y ese contexto es un contexto difícil. Cuando lo pensamos hasta hace unos 50, 60 años, la Primera Guerra Mundial era llamada la Gran Guerra porque fue la primera guerra que realmente enfrentó a potencias de todo el mundo y es una guerra con unos antecedentes muy claros, que son los antecedentes de la Europa dividida en imperios en el final del siglo XIX. Hay que recordar que por allá en 1870, pues una de las grandes guerras que se destató en Europa fue la Guerra Franco-Brusiana, en la cual pues Alemania finalmente es vencedora y en esa guerra hay un hecho histórico fundamental y es que la creación del segundo Reich o el segundo imperio alemán se da en el marco del final de esa guerra en Francia, ¿no? y se firma un armisticio en Francia en el año 1871 en el cual pues se reconoce a Alemania como la ganadora de la guerra. Y ese armisticio se da específicamente en el Palacio de Versalles, ¿no? Un lugar histórico, simbólico para los franceses que claro que deja una serie de cicatrices para los franceses durante mucho tiempo. Esto hace que el orgullo europeo sea el orgullo de la reconstrucción de los países, pero no como países sino como grandes imperios y tenemos en ese momento entonces el Imperio Británico, el Imperio Austro-Húngaro, el recién nacido entonces Imperio Alemán, el Imperio Turco-Otomano que viene desde Asia y están todas estas preguntas acerca de cómo estas superpotencias deben articularse. Por el otro lado está también el Gran Imperio Ruso, ¿no? Entonces era, digamos, el caldo de cultivo para algo que debería pasar posteriormente y cuando comienzan a desatarse los sucesos de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo pensaba que se iba a hacer una guerra muy rápida. Durante más o menos 30 años, casi 40 años, estas potencias vinieron duplicando sus esfuerzos armamentísticos e intentando expandir sus territorios, ¿cierto? De hecho Alemania expande pues como sus territorios hacia la Alsacia y Lorena y es, digamos, uno de los grandes dolores de esa guerra franco-prusiana. Entonces ese es un contexto. Esta es una guerra que se esparce rápidamente por Europa, es cierto, que explota rápidamente por Europa y que acaba entonces por involucrar muchos países alrededor del mundo. Primero entonces se gesta en el centro de Europa, pero después muchos países alrededor del mundo comenzarían a unirse a estas causas. Nosotros en particular no nos unimos formalmente a la Primera Guerra Mundial, sin embargo Colombia brindó suministros a los aliados. Aquí no había presentado, digamos, a los que se enfrentaban. Los que se enfrentaron en esta guerra fueron la llamada Intente Cordiale, que era un encuentro entre Francia e Inglaterra y Rusia posteriormente, que se llamaba pues entonces la Intente Cordiale y otra, y del otro lado estaba pues como la Triple Alianza, que unía entonces al Imperio Turco-Otomano, a Italia, al Imperio Austro-Húngaro y al Imperio Alemán. Esos fueron, digamos, los que se enfrentaron inicialmente en el centro de Europa. Y esto, el detonante de esta guerra, pues tiene también antecedentes en las guerras balcánicas, ¿cierto? En la Primera y la Segunda Guerra Balcánica, donde el Imperio Austro-Húngaro se apodera de la región de Bosnia y de Sarajevo específicamente. Y pues esto es una cosa terrible que está, que digamos que es vista por las poblaciones balcánicas como una pérdida de identidad. Los Balcanes siempre se han identificado mucho más con los eslavos y de alguna manera por eso había una cierta distancia y un protocolo entre los austro-húngaros y los pueblos eslavos y los pueblos eslavos estaban muy unidos, digamos, a Rusia. Para la época de la invasión austro-húngara, pues esta región realmente estaba, era dominada por el Imperio Turco-Otomano, ¿cierto? Y el Imperio Turco-Otomano iría perdiendo presencia en la región, pues en esas dos décadas, en las primeras dos décadas de 1910 a 1920. Hasta 1910 y hasta 1920. Y la guerra se desata por un incidente aparentemente local, ¿cierto? Y es que el príncipe Francisco Fernando estaba de visita en Sarajevo para mirar qué había pasado después de unas revueltas que se habían llevado a cabo en la ciudad. Y pues un grupo armado llamado La Mano Negra de radicalistas serbios, pues prepara una serie de atentados. En un primer atentado lanzan una granada contra el carro de Francisco Fernando y no consiguen herirlo. Él posteriormente va al hospital a visitar a las personas que habían resultado heridas en esa visita. y pues una persona de manera aislada, en un desvío del carro de Francisco Fernando, pues lo asesina él y a su esposa en este automóvil. Este es, digamos, como el detonante, a pesar de que en la propia Austria las cronistas dicen que no fue algo tan definitivo porque el príncipe Francisco Fernando no tenía un gran protagonismo en el poder, ¿cierto? para la época. Pero lo que hace esto es que el Imperio Austrohúngaro se movilice para invadir entonces el espacio de Serbia, ¿no? Y ahí entra pues una primera confrontación entre los Austrohúngaros y los rusos. Y posteriormente entonces los alemanes se unirían a los Austrohúngaros. Ese es, digamos, como el contexto de la Primera Guerra Mundial. Quería como hablar de esos dos, tres momentos, porque esos dos o tres momentos son los que marcan definitivamente la vida y la carrera de Einstein. Y fue una guerra muy, muy complicada, muy dolorosa, muy difícil. Cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, más o menos el 80, 90% de las personas, de los jóvenes en capacidad de combatirse, se enlistan en el ejército alemán y en el ejército francés y en el ejército austrohúngaro, pues porque tenían un poco esa idea de glamour de las guerras del siglo XIX, ¿no? Como unas guerras nacionales que eran donde los hombres eran uniformados y súper victoriosos, ¿cierto? Pero realmente la Primera Guerra Mundial fue una cosa muy distinta. Fue una guerra que se trabó en el medio de los inviernos, en trincheras, en una situación súper difícil. Y donde eso sí, pues como gran parte de la tecnología y de la ciencia construida en el siglo XIX es aplicada como a la guerra en particular. Pues quiero citar la revolución con los tanques, la revolución con los aviones, por primera vez entonces los aviones usados para esto. Y en particular el nacimiento de la guerra química, ¿no? Cerca de 1915, en la llamada Segunda Batalla de Ypres, cuando se prueba por primera vez la bomba de dicloro, ¿no? Entonces es un momento muy fuerte para la humanidad y digamos un poco triste porque llegamos a un punto en el cual los intereses de un par de sujetos, primos, finalmente todos ellos, la mayor parte de estas monarquías eran familiares, acaban involucrando a más o menos unos 70 millones de combatientes, ¿no? Entonces es una guerra tremenda. Y esto, digamos, cuando nosotros estamos viviendo un momento como este, tiene sentido recordar que son los esfuerzos nacionales por la paz y no los esfuerzos nacionales e internacionales por la paz y no por la guerra los que hacen que el mundo avance, ¿cierto? Entonces esto es, digamos, como una de esas catástrofes mundiales donde se nos olvida porque estamos acá. Finalmente, la Primera Guerra Mundial termina también con el Tratado de Versalles, un tratado que es muy complicado porque nuevamente se firma en Versalles, ¿cierto? Para hacer un acto simbólico en este Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, pues esencialmente lo que se hace es reducir a Alemania en sus pretensiones expansionistas, pero también se maltrata, digamos, el orgullo alemán y del pueblo alemán y se le somete a unas condiciones pues muy difíciles, ¿no? A pagar todos los daños de la guerra, a reducir su armada y un montón de asuntos que acabaron siendo la semilla de lo que 20 años después sería la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, esto es, digamos, como el contexto de esos primeros años. Y ahora, hablando específicamente de nuestro personaje, pues Einstein es el hijo de una maestra de música y de un ingeniero comerciante, ¿cierto? Que vive en una familia tradicional alemán que nace en esta época de la posguerra francoplusiana que finalmente, digamos, está influenciado por ese sentimiento nacionalista alemán de alguna manera en esos primeros años y que, pues, su familia era una familia acomoda. Es un niño pues, no muy, no del todo sociable, se llevaba muy bien con su hermana, con su hermana, específicamente con su hermana. hasta los tres años Einstein no manifiesta una capacidad verbal superior, es decir, tenía algunos problemas para comunicarse, pero tenía habilidades, digamos, en la construcción de manualidades y en la construcción de otros elementos artísticos y de elementos formales. Entonces, hay muchas, muchas historias acerca de que Einstein tenía problemas realmente de aprendizaje y todo esto, pero eso no es necesariamente cierto, se revela a través de confusiones históricas acerca de las notas de Einstein que vamos a hablar en un segundo momento. La familia de Einstein trabajaba en instalaciones de agua y gas, el padre de Einstein y finalmente se mete también con instalaciones eléctricas, redes eléctricas, lo cual lleva a la familia una situación financiera muy difícil por la cual ellos se tienen que trasladar hacia Italia. Einstein se queda durante sus más o menos sus 11, 12 años en Zúrich, en Múnich, perdón, donde estaba terminando su escuela. Tiene algunas dificultades con los maestros, los maestros, sobre todo los maestros de lenguas, tienen cierta resistencia con él sin embargo sus notas en casi todas las materias son muy buenas y ahí es donde viene la confusión histórica que les decía ahorita porque él tiraba prácticamente en casi todas las materias seis. Eso cuando estamos hablando de Suiza es la máxima nota pero cuando estamos hablando de Alemania esa es la mínima nota. Entonces muchos de los historiadores decían no, él era malo porque tiraba seis pero era un error de interpretación frente al sistema alemán. ¿Qué pasa con el Einstein de Italia y el Einstein adolescente? Digamos hasta sus 14 años él digamos se revela contra este sistema de alguna manera acaba no graduándose de este primer momento pues como de sus estudios de secundaria y se interesa mucho más por otras cosas específicamente por aprender de manera casi autodidacta temas de álgebra y así y es muy influenciado por los libros de un escritor de ciencia ficción llamado Aaron Bernstein esta influencia es muy muy trascendental porque esto sumado a a su relación con su tío Jacob Einstein lo lo llevan a fundar un taller de aparatos tecnológicos de cosas que no existían en ese momento sino cosas que iban hacia el futuro obviamente eso eso no fue para adelante porque la gente no compraba cosas del futuro en la época entonces eso que era como un sueño inicial de Einstein pues como quedó casi que en lo anecdótico a sus 16 años entonces él se va al Politécnico de Zürich donde finalmente consigue consigue graduarse como físico y en esta época precisamente en su estancia en Zürich él hace una cosa que es como un primer signo de resistencia de ese tema de de involucrar en los temas de violencia el Kaiser Guillermo II pues había determinado el crecimiento de la armada y que casi todos los los hombres varones se enlistaran en el ejército él protocolariamente entonces decide renunciar a la nacionalidad alemana solo para no enlistarse en el ejército alemán entendiendo en ese momento que que la guerra no digamos no traería nada bueno para los pueblos pero estamos hablando de finales del siglo XIX es el crecimiento en la posguerra de estas armadas nacionales ¿cierto? y estas armadas imperiales entonces él simplemente se retira y adopta la la nacionalidad suiza para evadir el el armamentismo en ese periodo también se casa y comienza una serie de discusiones e influencias con muchas personas pues como de de la suiza de la época muy culta ¿cierto? más centrada en temas de medicina en temas de ciencias en temas de literatura y se forma entonces realmente como un verdadero humanista ¿no? en el en el sentido amplio de la palabra no es solo científico llega a formarse como científico pero después trabaja como humanista se casa entonces con con Mileva Mivic que es que es una mujer que estudia con él del Politécnico de Zürich una brillante matemática también y tienen pues como su primera su primera hija ¿no? una hija que queda como medio perdida en los anales de la historia realmente y funda con con algunos de sus amigos más cercanos lo que se llama la Academia Olimpia es una academia un grupo de amigos para discutir sobre ciencias sobre arte sobre literatura y conoce algunos de sus primeros amigos cercanos ¿no? entre ellos al que sería uno de sus colaboradores más más fuertes que sería Marcel Grossman ¿cierto? entonces este es como el prefacio de la vida de Einstein antes de trabajar específicamente en temas de ciencia y se reconocía él se se muda entonces a Verna finalmente donde obtiene un trabajo en la oficina de patentes lo cual le da tiempo para ganar el pan para sostener a su familia y por el otro lado comenzar sus estudios específicamente en física que lo llevarían pues como a su tesis de podríamos llamarlo doctorado en física que tiene que ver con el movimiento de las de las partículas subatómicas conocido movimiento browniano esa época es una época muy prolífica a pesar de que su situación digamos era muy confusa ¿cierto? tiene una familia muy demandante él no tenía mucho dinero tenía que trabajar en esta oficina de patentes pero al mismo tiempo es una época muy productiva y en 1905 entonces él consigue digamos muchos de sus primeras de sus primeras hazañas científicas lanza la relatividad especial movimiento browniano calcula algunas capacidades caloríficas para sólidos cosas que son muy importantes actualmente en la mecánica cuántica la idea del efecto fotoeléctrico y otros y esto en 1905 ¿cuál es el ambiente general de 1905? bueno es digamos a nivel casi que global una época relativamente tranquila hay guerras particulares en los Balcanes hay alguna agitación pero no hay una época de crecimiento económico y en la física es una época de sacudida de los pilares entonces los científicos están librando reales guerras contra sí mismos para intentar reconciliar los paradigmas del pasado con estas nuevas teorías que entre otros estaban lanzando Boltzmann Berenfest Einstein entre otros finalmente en 1913 Einstein consiguió una posición en Berlín por invitación de Max Planck es uno de los físicos más reconocidos de la historia y es el que abre realmente las puertas a Einstein para la Academia Prusiana ¿no? la Academia Prusiana de Ciencias aquí vemos Einstein en la Academia Prusiana de Ciencias instalándose digamos como miembro de la Academia Prusiana y posteriormente sería el director de física teórica del Instituto Kaiser Guillermo II de esta Academia en 1913 y esto entonces digamos podría llevarlo a él a ser una de las personas más reconocidas del medio de la física de la época había resistencias entre algunos físicos acerca de sus teorías pues mucho de este lado de la física clásica pero finalmente era una posición que ya lo ponía digamos en un lugar relevante en la historia y en el grupo de los físicos entonces ya para 1913 Einstein es una persona relativamente conocida ¿cierto? por lo menos en el medio de las ciencias y a él a veces recibió el reconocimiento y el nombramiento por parte del Kaiser Guillermo pues también lo ponía en ese mapa de actores importantes dentro de las ciencias sin embargo pues todo cambiaría con el lanzamiento de con el inicio de la primera guerra mundial en las condiciones que lo mencioné ahorita esa guerra digamos que impactaría en todos los órdenes sociales y aquí vamos a ver por qué esto es un tema que sacude realmente las bases de las personas y las bases de las creencias las personas pueden optar por diferentes posiciones frente a una declaración de guerra la intención alemana realmente era la intención de expandir su territorio de consolidar su armada de obtener beneficios económicos y pues los otros países también estaban con sus propios intereses ¿cierto? esto genera el hecho de que pues cuando uno piensa una guerra como algo que la gente podría abrazar como causa pues uno diría pero porque la gente va a querer ir a morir o llevar a sus familiares a morir esto es una cosa que uno pues como le asombra desde el punto de vista racional sin embargo salió al inicio de la primera guerra mundial un manifiesto conocido como el manifiesto de los 93 llamado el manifiesto al mundo civilizado ¿cierto? esto es un manifiesto que firma 93 de los más reconocidos intelectuales alemanes entre ellos pues quería citar aquí a un par ¿cierto? el propio Max Planck líder de esta sociedad prusiana de física premio Nobel de física de 1918 Max Lieberman uno de los pintores impresionistas más influyentes de Alemania Adolf von Hildebrand que es uno de los escultores de una tradición más perfecta digamos dentro de la representatividad del mundo clásico alemán Wilhelm Röntgen que fue el descubridor de los rayos X premio en 1918 Paul Elrich premio Nobel de 1908 Wilhelm Wundt Fritz Haber premio Nobel de química de 1918 entonces lo que estamos viendo aquí es que quienes estaban firmando este manifiesto realmente eran la plana mayor de la influencia cultural alemán ¿cierto? no eran para nada pues como anónimos dentro de este este movimiento y en respuesta digamos a ese manifiesto de los 93 el mundo todo reaccionaría incluso aquí vemos una caricatura de 1917 que dice destruye este a este bruto malvado enlístate es un llamado norteamericano para enlistarse en la en la primera guerra mundial aquí vemos que tiene el el casco este este simio pues como voraz tiene el casco de la armada alemana y aquí tiene en en su mano un mazo que dice cultura ¿cierto? diciendo o mostrando que de alguna manera este manifiesto al mundo civilizado estaba apoyado por los movimientos culturales alemanes entonces este tema de la propaganda es delicado porque porque no me nada están diciendo aquí los norteamericanos que los cultos también llevan a este a este lugar pero veamos algo de lo que dice este manifiesto ¿cierto? entonces dice no es verdad que hagamos la guerra sin respetar las leyes internacionales nuestros soldados no cometen ni actos de indisciplina ni crueldades sin embargo al este de nuestra patria la tierra se empapa con la sangre de las mujeres y los niños masacrados sin piedad por las salvajes tropas rusas y en el oeste las balas explosivas de nuestros adversarios destrozan los pechos de nuestros soldados y hasta ahí digamos parece un un manifiesto de defensa nacional ¿cierto? pero después viene una cosa un poco diferente de quienes se han aliado con rusos y serbios y no temen alentar a mongoles y negros contra la raza blanca ofreciendo así al mundo civilizado el espectáculo más vergonzoso que se puede imaginar que no tienen ningún derecho de llamarse a sí mismos defensores de la civilización europea entonces es una parte del manifiesto ¿no? voy a poner otra aquí no es verdad que la lucha contra el llamado militarismo alemán no sea también una lucha contra nuestra cultura como pretenden nuestros hipócritas enemigos si no fuese por nuestro militarismo nuestra civilización habría sido aniquilada hace tiempo ha sido para protegerla por lo que ha surgido este militarismo en nuestro país expuesto como ningún otro a continuas invasiones a lo largo de los siglos el ejército alemán y el pueblo alemán no son sino uno y este sentimiento une fraternalmente a 70 millones de alemanes sin distinción de cultura clase o partido este último extracto es muy complejo porque ahí estamos viendo el pensamiento nacionalista ¿cierto? es lo alemán lo que debería primar y en el párrafo anterior digamos como la genesis del pensamiento por un lado racial heredero del pensamiento imperial o imperialista alemán y son digamos como el cóctel perfecto para para una guerra como la que finalmente se desató Einstein obviamente no firma el manifiesto de los 93 a pesar de que es una persona muy influyente en cambio uno de sus mejores amigos Georg Friedrich Nicolai conocido es un psicólogo médico un psicólogo muy famoso alemán de origen judío también pues crea un contramanifiesto ¿no? se llama el manifiesto de octubre de 1914 un manifiesto a los europeos y lo firman en contraprestación solo tres personas más Albert Einstein Wilhelm Forster y Otto Beck es conocido como el contramanifiesto y en este contramanifiesto lo que se lo que se pretende es lo contrario llamar a la sensatez del del pueblo alemán y al y al momento internacional digamos entonces dice la tecnología y la intercomunicación claramente nos forzan a reconocer el hecho de que las relaciones internacionales existen y consecuentemente existe una cultura mundial pero ninguna guerra antes ha dañado tanto la cooperación que debe existir entre naciones civilizadas puede ser que la razón por la que estamos tan profundamente impresionados se debe a que estamos unidos por tantos vínculos cuya ruptura es dolorosa esta situación no debe sorprendernos entre tanto aquellos que se preocupan en un mínimo grado por esta civilización mundial universal tienen la obligación de redoblar sus esfuerzos por mantener estos principios aquellos de quienes esperaba que cuidasen de estos asuntos en particular los hombres de las ciencias y de las artes hasta el momento han confinado casi invariablemente sus expresiones a sugerir que la presente suspensión de las relaciones directas coincidió con el fin de cualquier deseo de continuarlas ellos se han manifestado con comprensible hostilidad pero no por la muy bien entonces lo que estamos viendo es que el contramanifiesto de hecho de hecho va en la dirección contraria del manifiesto de los 93 el contramanifiesto lo que nos dice es que hay una cultura mundial hay una hay la posibilidad del 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 conversar entre nosotros ¿cierto? es digamos la manifestación de del deseo de la unidad y pues finalizo leyendo este sobre el contramanifiesto específicamente este otro paro la guerra que ruge actualmente difícilmente tendrá un vencedor probablemente solo perdedores consecuentemente parece que los hombres educados en todos los países no solo podrían sino deberían ejercer toda su influencia para evitar que las condiciones para la paz sean fuente de futuras guerras y esto independientemente de cuáles sean las ciertas causas del actual conflicto entonces ese contramanifiesto le trae una serie de problemas a Einstein ¿no? de 1914 pero entonces es como un científico con su posición poniéndose en contra de lo que parecía la unanimidad de los intelectuales alemanes pues hará que que se den una suerte de animadversión contra Einstein y muchos de esos que antes lo cuestionaban no solo por sus posturas en física sino que ahora comienzan a hacerlo en sus posturas como como pacifista ¿no? e incluso comienza un seguimiento de la policía y comienza pues una especie de hostigamiento a su labor lo cual en el contexto de la guerra pues hace que Einstein básicamente se recluya a trabajar en ciencias a pesar de que participa en un par de otras acciones ¿cierto? en 1915 firma otra declaración que se llama la declaración New Parliament League que es una declaración en favor de la hermandad mundial ¿cierto? intentando llevar como ese día la hermandad mundial a muchos pueblos realmente es muy muy criticado en 1916 se hizo el de esta liga él participa como un fundador del partido democrático alemán el DDP sin embargo él lo que quiere decir es que o este partido lo que promulga es que debe haber relaciones internacionales que se ven cortado específicamente en la época de inicio de la guerra y pues participa activamente al final de la guerra en una declaración sobre como el tratado de Versalles puede llevar a nuevas confrontaciones ¿cierto? y usted en la posguerra digamos casi todo el esfuerzo de Einstein se centra ya con la notoriedad que había ganado por sus trabajos en realidad especial y general en intentar convencer a la gente de que la ciencia es un esfuerzo internacional ¿cierto? y aún más se envuelven ciertas causas que son las causas de intentar combatir el antisemitismo ¿cierto? y habla de la creación del Estado judío uno de los hechos más bonitos digamos de la posguerra es la comprobación experimental u observacional de la teoría de la realidad general que se dio en el eclipse de 1919 el año pasado estábamos celebrando esta observación liderada por un inglés por Sir Arthur Eddington ¿no? es un ejemplo hermoso de cómo la ciencia si quiere y los científicos si quieren si lo desean pueden marginarse de esta idea de la confrontación ideológica de países aquí tenemos en esta foto al propio Einstein con el líder de la expedición Sir Arthur Eddington es una cosa muy particular porque es justo después de la guerra justo después de la guerra que Eddington decía es una expedición para probar Eddington en inglés para probar la teoría en alemán ¿no? entonces mostrando que no necesariamente teníamos que ser enemigos y que los esfuerzos internacionales en ciencia podrían dar ejemplo de cómo cooperar ¿cierto? de cómo cambiar ese paradigma de los nacionalismos a un paradigma del internacionalismo es así entonces como en los en los siguientes años Einstein se dedica a viajar por el mundo no sólo hablando de teoría de la relatividad general sino contactando a diversos políticos a pensadores de filósofos escritores pintores artistas hablando acerca de sus teorías pero también hablando acerca a la necesidad de la creación de 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 una idea que surgió después de la primera guerra mundial que fue la liga de las naciones diciendo que la liga de las naciones era ese lugar donde podríamos digamos convivir como países e intentar resolver nuestras diferencias de hecho la idea que se lanza de la liga de las naciones posteriormente y posteriormente de la ONU que eso es muy interesante porque hay una carta que que le envía a Einstein a Henry Lorenz otro científico muy destacado donde muestra exactamente los paradigmas de lo que sería la liga de las naciones que debería ser la liga de las naciones entonces eso revela un pensamiento social profundo de Einstein Einstein estuvo entonces en los Estados Unidos por toda Europa aquí lo vemos en una conferencia que tuve en Brasil en el Observatorio Nacional en el año 1925 aquí lo vemos en Barcelona donde donde se encuentra con no solo con políticos y destacados pues como como militares sino también con humanistas ¿no? como Ortega y Gasset entre otros ¿cierto? y muy cerca al pensamiento del de de los partidos socialistas digamos de alguna manera no estoy diciendo que era socialista y comunista pero estoy diciendo que que en esa función social Einstein estuvo identificado con muchos de esos personajes y estuvo entonces viajando a través del mundo hablando no solo de ciencias sino acerca de de lo que podría ser esta unidad entre las naciones sin embargo pues infelizmente no pudo retirarse de su función como pacifista en ese momento en 1932 él se tiene que desplazar tiene que ir a vivir a a los Estados Unidos de alguna manera ante ante la evidente hostilidad de muchos científicos y políticos ante su mensaje pues entonces él se exilia en los Estados Unidos incluso hubo ofertas para que él se quedara en España trabajando en Madrid en la Universidad Politécnica de Madrid pero finalmente la situación europea no era no era favorable nuevamente venían aires de antisemitismo él era judío recordemos y había un montón de cuestionamientos a su movimiento político entonces él se exilia en los Estados Unidos donde se va al centro de altos estudios y bueno y la situación empeoró en 1933 asciende Hitler al poder y comienza una campaña no solo en contra de los judíos sino nuevamente una campaña nacionalista que Einstein se esfuerza en denunciar en criticar en hacer evidente que esa fue la raíz de muchos de los problemas que llevaron a Alemania en la Primera Guerra Mundial y como científico intenta llamar la atención sobre el asunto solo que los científicos en el momento no son muy oídos en 1939 cuando cuando se declara la Primera la Segunda Guerra Mundial pues muchos científicos estaban en Europa y en América intentando llamar la atención sobre los trabajos sobre la energía nuclear y sobre la energía atómica y sobre los peligros que eso podría traer en caso de que se desarrollara un proyecto que usara ese tipo de capacidades para la guerra específicamente pues como los estudios de Bernie y Seidler mostraban cómo podía obtenerse energía a partir de los procesos de eficiente nuclear y Einstein que ya tiene un reconocimiento internacional muy importante pues lo que hace es aunarse a los esfuerzos de los científicos que llamaban la atención sobre eso y usar su prestigio enviando una carta al presidente de los Estados Unidos ¿no? y en esta carta entonces él levanta estos cuestionamientos y algunos recientes trabajos de Bernie Seidler los cuales me han llevado me han sido comunicados mediante manuscritos me llevan a esperar que en el futuro inmediato el elemento uranio puede ser convertido en una nueva importante fuente de energía este nuevo fenómeno podría ser utilizado para la construcción de bombas y es concebible pienso que inevitable que pueden ser construidas bombas de un nuevo tipo extremadamente poderosos esta advertencia de Einstein es una advertencia para tener cuidado con eso para saber lo que se puede venir y para saber que la energía nuclear es peligrosa pero que es peligrosa si no se controla tiempo ¿cierto? y que esto podría llevar finalmente a que en la segunda guerra mundial pues Alemania impusiera o el partido nazi o Alemania impusiera este esta carta de la energía atómica como una carta para para vencer y que habría sido muy peligroso y muchos científicos muy prestigiosos alemanes estaban trabajando en eso y muchos científicos prestigiosos alemanes retrasaron el avance de la bomba atómica alemana entre ellos el caso de Heisenberg que ocultó información desvió las investigaciones para que no se llegara sin embargo Alemania estuvo muy cerca de producir las bombas atómicas mucho antes que los Estados Unidos pero a partir de esta carta es que comienza digamos el proyecto atómico norteamericano con recursos con una fuente importante en ese momento los militares no prestaban atención a lo que decían los científicos no era una de sus principales preocupaciones entonces a partir de este momento esta carta digamos a pesar de que haya detonado ese proyecto de investigación que terminaría con la bomba atómica es una carta pacifista porque lo que se trata aquí es saber el poder de la ciencia saber el peligro de la ciencia mal usada y saber la necesidad de intervenir para que no ocurren este tipo de cosas finalmente sabemos que la bomba atómica fue lanzada a Einstein esto también le produjo una tristeza tremenda él no trabajó directamente pues como en la bomba no estuvo en el grupo de científicos que trabajan en la bomba obviamente no fue consultado sobre la decisión de lanzar la bomba pero él sabía que esto había cambiado el rumbo de las cosas fue un tema que lo deprimió tremendamente hay una serie de correspondencia entre él y otros personajes famosos entre ellos Freud mucho antes de eso que hablan acerca de la necesidad de entender el comportamiento humano y la necesidad bélica humana entonces es una preocupación constante en el pensamiento de Einstein finalmente muy cerca de su muerte él mantiene esta línea crítica esta línea crítica frente a los esfuerzos internacionales por las confracciones confrontaciones y mucho más en esa idea de que tenemos que alertar sobre el temor de lo que podría ser una guerra nuclear pues el saco manifiesto en conjunto con Bertrand Russell el famoso filósofo alertando sobre como eso es un peligro para la humanidad o sea como si nosotros no no desarmamos nuestros espíritus pues lo siente es que acabemos aniquilando de la raza humana cierto y él tenía mucha experiencia en eso digamos uno de sus mejores amigos que ya cité a Fritz Haber un químico brillante premio nobel de 1918 que fue premio nobel por un proceso que separaba las fuentes nitrogenadas del amoníaco que permitió expandir la producción de cereales a nivel mundial que redujo el hambre mundial en la década la segunda década de los de los 1900 pues también fue el inventor de la guerra química era uno de sus principales amigos entonces él vio cómo esos nacionalismos convertían a personas convencidas del progreso humano en personas irracionales que perdían la vista de lo que debería ser como humanidad entonces quiero como para finalizar leer estas palabras que están en el manifiesto de Russell Einstein para dejar esa sensación sobre qué es lo que vivimos y lo que estamos viviendo cuando vemos que las decisiones incluso en una época de pandemia obedecen más a intereses políticos y económicos que a ese pensamiento sobre la humanidad y que este momento nos lleva a pensar que si no salimos como humanidades fortalecidos entonces vamos a tener muchos problemas en el futuro entonces dice este párrafo la abolición de la guerra exigiría desagradables limitaciones de la soberanía nacional pero lo que impide quizás comprender la situación más que cualquier otra cosa es que el término humanidad suena vago y abstracto la gente apenas se imagina que el peligro es para ellos y sus hijos y sus nietos y no sólo para una humanidad vagamente aprendida apenas se imaginan que son ellos individualmente y aquellos que aman quienes están en peligro inminente de perecer angustiosamente y por eso confían en que quizá deba permitirse que la guerra continúe siempre que sean prohibidas las armas modernas este párrafo me parece tremendo porque es lo que estamos viviendo exactamente estamos viviendo cosas pensando que somos nosotros y nuestra propia supervivencia la que está alejada de lo que está pasando o sea en este momento si nos enfermamos nos enfermamos todos como sociedad y ya hemos visto que hay otras enfermedades sociales que ya están pasando y que dependen de nuestro compromiso con eso que nosotros llamamos humanidad entender que la humanidad no es un ente vago y lejano que somos parte de esa humanidad y que lo son en China lo son en Marruecos lo son en en Australia lo son en Venezuela en México en los Estados Unidos en Inglaterra que todos somos la humanidad y que individualmente nuestras casas somos la humanidad pero también como colectivo social somos la humanidad entonces es como una invitación final que les quería hacer como a partir de este pensamiento de Einstein tal vez no tan divulgado a pensar sobre sobre nuestras relaciones nuestras relaciones como país cuando hablamos de un proceso de paz que tenemos que sacar adelante entender que esto finalmente va a permitir que va a permitir que nosotros superemos como humanidad como sociedad una gran cantidad de conflictos y que estos conflictos se han generado simplemente por eso de egoísmo de algunos o de muchos de nosotros y que cada vez que tenemos poder pues si tenemos un pequeño poder usémoslo para cambiar las cosas ¿cierto? y todos tenemos un pequeño poder entonces usemos ese pequeño poder para llevar nuestras sociedades hacia otro hacia otro lugar un lugar mejor muchas gracias por por este ratito y por haber atendido esta conversación o esta disquisición mía y bueno espero que ese mensaje sea útil para muchos de ustedes muchas gracias Carlos mil gracias por esta presentación tan interesante una perspectiva distinta sobre Albert Einstein una de las grandes mentes modernas y efectivamente pues ese mensaje que nos das al final pues nos hace reflexionar bastante sobre lo que está ocurriendo actualmente y precisamente esto como una iniciativa de divulgación científica pues cae como anillo al dedo Carlos y aparte de finalizar ¿algún libro que nos le quieres recomendar a nuestra audiencia para esta cuarentena alguna lectura recomendada? Sí claro pues los invito a leer en este link está un un capítulo del pensamiento de Einstein precisamente del pensamiento político y social de Einstein ¿cierto? entonces ustedes pueden encontrar aquí un resumen de parte de lo que he mencionado para ustedes y pues el manifiesto a los europeos lo pueden encontrar aquí o lo pueden buscar también en español rápidamente se encuentra que no es un manifiesto solo a los europeos puede ser un manifiesto a la humanidad hay que leerlo hay que leerlo y hay que entender como el todo lo que lo que llega atrás de eso y y nada y como esas son digamos dos lecturitas obligadas para ampliar este tema y bueno yo estoy leyendo en este momento un libro sobre el Chiribiquete del profesor Carlos Castaño Uribe ¿cierto? se llama La maloca cósmica de los hombres jaguar es un estudio muy interesante acerca de los hallazgos de los últimos 30 años en en la región del parque natural del Chiribiquete que tiene mucho de astronomía que tiene mucho de cultura y que tiene mucho de pensamiento acerca de la naturaleza es un lugar que debemos intentar preservar también entonces esas son mis recomendaciones de lectura perfecto Carlos y desde aquí también recomendamos otro libro no sé si Carlos de pronto lo tenga o lo conozca Einstein que es la biografía de Einstein de Walter Isaacson su vida y su universo un libro interesante que ustedes pueden conseguir en diferentes librerías así que si están desparchados para esta cuarentena recomendamos esas lecturas que Carlos nos acaba de mencionar y la biografía de Albert Einstein muy recomendada para esta época Carlos nuevamente mil gracias por acompañarnos en esta sección de Contágiate de Ciencia una sección pensada para todas las personas que están en este momento en sus casas y que están esperando algo de conocimiento de historia de ciencia en astronomía en geología y astrobiología así que los esperamos para una próxima sección recuerden los invitamos a que nos sigan en redes sociales Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología UN en Facebook en Instagram en Twitter nos encuentran como Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología GSPA yo soy David Tobar investigador del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología así que nos veremos en una próxima ocasión mil gracias por acompañarnos que estén muy bien hasta luego chao y Astrobiología y Astrobiología y Astrobiología